hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de porque monte alcohol déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si es la primera vez hemos terminado justamente durante el evento de las chicas kimono al final como que no me van a dejar ir a curar y todo eso incluso guardar por eso voy a hacer doble episodio lo cual pues raramente en el caso de pokémon la primera vez que voy a hacer un doble episodio de pokémon me toca pero bueno pero no lo voy a subir en el mismo día así como lo hago en The Legend of Zelda en mayores más y el papel mario de la fuerza milenaria e incluso en otras series que me toca hacer múltiples episodios y ahora sin más que decir vamos a luchar sois verdaderamente fuertes ¿Vos me rescatasteis del ene en sinar soy un meko tiendo a perderme a es la chica que ayudamos en en el bosque de sinar no me acuerdo que pokémon fue quien la ayudó de seguro podría haber sido toge cuando era un togepi si mal no recuerdo soy testigo de cómo derrotaste al team rocket en el pozo slowpoke y ayudasteis a cesar ahora demostrar vuestra valia una vez más en un combate pokémon y comenzamos otro combate contra las chicas kimono que nos saca esta vez me co saca a espio no es nada conveniente ni para musulitos ni para patichica pueden hacer mucho daño por ataques de tipo psíquico así que en cambio voy a colocar a salsa y pueda resistirlos de buena manera psíquico sí y encima tiene de triturar por si no por si fuera poco pues triturar bueno no pude haber usado cascada por la habilidad de esa usa le bajamos la defensa local muy bien nos viene muy nos sienta muy bien y porque comprar más pues y y y y y y y y el espionn es uno de los cuáquitos más rápidos que hay rapidez vamos a usar titular vamos a usar guantalo titular tratamos a excepción hidrati aumenta en el 16 genial y hay que ver lo fuerte que es y aquí viene vuestro progreso es formidable muchas gracias por defenderme de ese danzarín del team rocket a la que nos encontramos en él no sé en el teatro de danzas por primera vez y cual estaba en frente del team rocket y fue gracias a la chica quien ayudó a derrotarlo el cual hizo que evolucionarán un gol para probar o sea cual sea o sea cual sea a ver contra que nos enfrentamos esta vez a ver contra que nos enfrentamos esta vez camarada vamos a aguantar a no de ninguna manera podría aguantar ese movimiento entonces voy a colocar a garbi 7a vamos vamos a desperdiciar una más poción por probar pero bueno a falla por suerte igualmente nos hubiera acertado vamos a usar cascada es muy rápida si m plerio eso es el poder de mi yarados buena bueno con el 1 musculitos en el 38 2 gratia nivel 17 genial 2 os admiro vos sabéis no lo leí tan rápidamente si Un combate apasionante, vos me ayudasteis a salir del hielo dándome un ecojoncito, soy Sakura, la que se esliza sobre el frío hielo, desde fuera del santuario oí que esperasteis la prueba de la Gradragon con todos los honores, mostrame una vez más lo que soy capaz de en un combate Pokémon. Ah, la que no sacaste, la que ayude en la prueba de hielo antes de enfrentarme al gimnasio, genial, ah, tiene un joncio, vamos a ver, no creo que los colitos puedan aguantar un ataque de siempre, ni que a ninguno de ellos, entonces no me queda la opción que colocara a Bombo. Un rayo, lo guardamos de muy buena manera, no me queda más opción que pelear junto a Bombo. Bueno, usa leche Pokémon para curar. Vamos, un doble equipo. Como quieras. Haz lo que quieras. No, 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 no. esa chica como no nos va a presionar todo así que presiona ok, a crítico vamos, que podemos hacer no tenemos nada de tipo tierra, que bueno, lo paralizamos pantalla de luz por si le damos caso vamos a hacer rapidez es mucho mejor vamos a hacer rapidez vamos a hacer rapidez me puede afectar ese doble equipo como quieras vamos a ver qué tan poderoso es la la sumisión de espalda no te paralices musculitos de nace si ven esas agallas si te paralizas aguantalo si su misión vamos a ver está bajo amor más el cinturón negro más la habilidad de musculitos no, ese hombre no iba a sobrevivir ni aunque quisiera nivel 18 muy buena experiencia para Dratip pero con el sacrificio de Bumble eso fue muy difícil ella de seguro va a sacar un hombro de un vaporio soy la última soy la última os viene a superarme a Ciudad Regal y sé que podemos confiar en vos soy Komomo la que danza incluso bajo tierra me impresionasteis al arruinar los planes de Team Rocket para apoderarse de la Torre Radio pero ahora me gustaría medir vuestra fuerza personalmente demostrarme vuestra valía nos sentimos muy difícil contra los equipos eléctricos a no ser que ya abran y ya que sea la altura de presión de mi equipo si pues nos pudiéramos defenderse de los equipos eléctricos no, no se nos va a hacer bueno ya se me yo tengo que 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 ¡Sutras! Un sazor, si colocara a Batchichica, seguro podría usar Rayo Aurona, lo cual no le necesitaría muy mal para Batchichica, ya que es tipo volador, vamos, triturar, y ahora si, acabamos con triturar a con ese vaporio. Si, nivel 38. Bravo, ha sido un combate excelente. No cabe la menor duda, ahora sé que sois la persona indicada para poseer esto. Aquí tenéis una campana clara. Bueno, en el caso del signo de Suicune. Una campana clara. Hermana, una sombra de un enorme Pokémon planea sobre la Torre Campana. Podría ser... Jonathan, nosotras debemos dirigirnos sin demora a la Torre Campana. Ah, nos llamaron nuestra madre. Diga, ¿cómo está Jonathan? Habla, bla, bla, bla. No hay ninguna novedad. No hay ninguna novedad. Soul tenía razón. Esas chicas kimono si quedan difíciles. En especial lidiarme con ese hombre, con ese Jolteon. Parálisis, más el doble equipo. Sin duda alguna fue la batalla más difícil que tuve. Y ahora voy a dirigirme a la tienda. Vamos. Unos culitos ya recuperó. Y ahora voy a colocar a Batichica. Para así aumentar de nivel. Dratii, Dratii es aún esta chiquitica para pelear. Voy a mirar, voy a verificar cuantas Pokémon las llevo. Cebu Ball, Rapid Ball. Un 14 Ultra Ball. Listo. Ando cargado. Pero antes voy a ir por Lunasco. Hiper pociones. Después de esas batallas difíciles. Vamos Restaurado todos. 11. Sí. Para comprarme 11 Restaurado. Y 11 Pociones. 11 más pociones. y por supuesto 11 curas totales listo no voy a gastar a toda la vaca tolondra ya tenemos el repelente por debido a los magikars y todo eso la torre campana se construyó para ofrecer a ho el pokemon legendario que surca los cielos un lugar en el que reposar muchos han subido a la torre con la intención de hacer aparecer a un alma pero nadie lo ha conseguido hasta ahora incluso martelías de ignacio fracasó o esto es la medalla niebla de todos modos no creo que te base sólo con eso pero debo dejarte pasar adelante la campana clara podría servir para hacer encontrarnos con con suicún en pokemon cristal no sé si tendrá el mismo efecto uy mira la hacienda ding dong está allá mira todo esto caminando con hojas de otoño que tal mate chica parece feliz cuando me sigue la torre campana la torre campana ah aquí está el sabio como la campana clara y la pluma arco iris lo has conseguido muy bien adelante vamos adelante vamos adelante nos vamos una cura total me sentaría muy bien ese objeto no fue esto una pérdida de tiempo bueno, vamos a luchar un trato hasta un trato bomba de lodo mejor voy a ir a echarme unos repelentes listo ah, una escalera por ahí subimos por aquí arriba listo, vamos subiendo por acá ah, aquí hay un objeto un caramelo raro podrían ir a no subir de nivel en caso de emergencia más PP bueno, vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso, es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a este video todos los días de acuerdo a los largos de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garby7na SirenaW Historia de Terror con Nunco Willy y Juan Topo AMB muchas gracias a todos ustedes por su comentario y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!